Para mí es un honor abrir esta nueva agencia aquí en la ciudad de La Tacunga, especialmente ya en el sector del Salto. Qué orgullo que ya estemos inaugurando nuestra octava agencia. Muchísimas gracias de manera especial a mi amiga, estimada licenciada Gladys Cofre, que es nuestra cabeza, nuestra gran líder. Lamentablemente por situaciones de salud, ella no está aquí, pero mil respetos para ella. Mil agradecimientos para el ingeniero Romel García, que fue también parte fundamental para esta fusión por absorción con la cooperativa COVID indígena. A todos y cada uno de ustedes, valga la oportunidad en las reuniones del Consejo de Administración, siempre he manifestado a mi gladicita. Mil felicitaciones, mil agradecimientos a mis muchachos, a mis jefes operativos, comerciales, de sistemas financieros, al área de contabilidad, auditor interno, administrador de riesgos, a mi jefe comercial, a mis coordinadores, a mis asesores, a mis cajeros. Atención al cliente, todos ellos para mí son importantes, a todos y cada uno de ellos. No ha habido la oportunidad de decir gracias, muchas gracias, felicitaciones por poner la camiseta y trabajar por esta gran familia como es la Cooperativa Virgen del Cisne. Y como yo siempre he dicho, la Cooperativa Virgen del Cisne y la Tacunga, juntos crecemos. Muchas gracias. Gracias.